Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Java. Bueno, pues llega el momento de hacer un primer acercamiento a la API de Java, aunque bueno, más que primer acercamiento, pues ya no sé si sería el segundo o el tercero, porque ya hemos echado un vistazo en vídeos anteriores a la API de Java. Y también hemos comentado en algún momento en qué consiste la API de Java. Como ya dijimos en su día, la API de Java son las bibliotecas de clases que vienen de forma predefinida con el lenguaje de programación Java para que las podamos utilizar en nuestros programas. Sabemos ya que hay dos tipos de clases en Java, son las clases predefinidas, es decir, las que vienen con el lenguaje, es decir, las que vienen dentro de la API de Java, y luego también tenemos las clases propias. Porque tal y como dijimos en su momento, todo programa Java debe estar formado al menos por una clase, o debe estar dentro de una clase, por lo menos. Bien, pues llega el momento de ver un poquito cómo se organizan estas clases, tanto las clases predefinidas como las clases propias. Igual que en un ordenador, pues no conviene, no es recomendable tener los archivos por ahí desperdigados todos juntos, no es recomendable, por ejemplo, tener en el escritorio los archivos de Word, los de Excel, los vídeos, las imágenes, los archivos de Java, todos mezclados, porque organizativamente no es aconsejable, aunque luego puede que todo funcione. Ahora bien, para encontrar algo, pues te las vas a ver y te las vas a desear, ¿no? Lo más recomendable es organizar los archivos en un ordenador por carpetas, para tenerlo todo bien organizado. Bueno, pues así es como se organizan las clases en Java. Lo único que ocurre es que en Java a esas carpetas se les denomina paquetes. Las clases de Java están organizadas en paquetes. Y las clases que vienen en la API de Java, y que ya hemos echado un vistazo un par de veces o tres, están organizadas en paquetes. Voy a abrir la API de Java. Aquí la tenemos. Si habéis reparado alguna vez en los paneles de esta API, en las partes que lo forman, nos habréis dado cuenta que arriba a la izquierda, pues hay un panel que hasta ahora lo hemos ignorado. Bien, pues ese panel que aparece arriba a la izquierda es el panel de paquetes. Y lo que hace no es ni más ni menos que representar el orden jerárquico de las clases de la API de Java. Siempre que hablemos de paquete, lo podéis traducir por carpetas. Voy un segundito otra vez a la presentación, para echar un vistazo muy general de cómo están organizadas las clases en estos paquetes de Java. Mirad, la jerarquía de paquetes de Java se divide en dos ramales o dos partes. Un ramal o parte que es Java, y otro ramal o parte que es Javax, terminado en X. Y descendiendo de esas dos ramas, pues tenemos un montón de paquetes. Aquí solamente aparecen representados unos pocos, porque no puedo representar un árbol de jerarquía tan grande como paquetes hay en la API de Java. Paquetes en la API de Java hay muchísimos. Y vienen más o menos representados así. Por debajo de lo que sería la rama de Java, tenemos por ejemplo el paquete Java AWT. Y dentro de este paquete Java AWT, pues hay una serie de clases. También tenemos en la misma rama, por debajo de Java, el paquete Java útil. Y dentro de ese paquete, o carpeta, si lo queréis llamar así, pues también tenemos un montón de clases. Lo mismo ocurre con el paquete Java.io. Y luego, pues por la otra rama, tres cuartas partes de lo mismo. Se distribuye de la misma forma. Por debajo de la rama Javax, pues nos encontramos por ejemplo con el paquete Javax Activity. También tenemos otro paquete que es el paquete Javax Annotation. Annotation, y así pues con un montón de paquetes. Y luego fijaos que debajo del paquete Java.util, que desciende de la rama Java, pues tenemos otro paquete que es el paquete Java.util.rehex. Bueno, pues esto es lo mismo que las carpetas que podemos tener nosotros en un ordenador. Tú puedes tener una carpeta y dentro de esa carpeta una subcarpeta. Pues aquí exactamente lo mismo. Podemos tener un paquete y dentro de ese paquete, como por ejemplo dentro del paquete Java útil, pues otro paquete, Java.util.rex. A la hora de nombrar estos paquetes se sigue la nomenclatura que podéis ver en pantalla. Por ejemplo, para nombrar el paquete Java.util se utiliza el punto. Es decir, rama de la que desciende, Java, punto y el nombre del paquete. Y si dentro de este paquete hubiera otro, que lo hay, pues se sigue la misma nomenclatura. Nombre de la rama, Java, punto, nombre del paquete anterior, útil, punto y nombre del paquete en el que nos encontramos. Y dentro de cada uno de estos paquetes, sus correspondientes clases. Vamos a echar un vistazo otra vez a la API y vamos a ver la correspondencia con estos paquetes que hemos puesto. Mirad, si volvemos a la API, os encontraréis en este panel que tenemos aquí arriba a la izquierda, voy a aumentarlo un poco, pues con la palabra paquetes. Y luego pues debajo nos pone Java.applet, Java.wte. Estos son nombres de paquetes que están ordenados por orden alfabético. Si os movéis con la barra de desplazamiento hacia abajo, si os dais cuenta, de momento todos los paquetes empiezan por Java porque todos estos paquetes descienden de la rama Java. Sin embargo, llega un momento en que se acaban los paquetes que descienden de la rama Java y comienzan los paquetes que descienden de la rama Java. Y aquí están todos los que empiezan por X. Y luego ya, pues cuando llegues abajo del todo, se acabarán también los paquetes de la rama Java. Y aparecen otro tipo de paquetes, pero bueno, estos son un poco más extraños y todavía no quiero mencionarlos. Bien, si echamos un vistazo, por ejemplo, a los que descienden de la rama Java, fíjate que nos encontramos con el paquete Java.wt. Y justo debajo de este paquete Java.wt.color. Bien, pues este paquete Java.awt.color es un paquete que se encuentra dentro del anterior, del paquete Java.awt. Para terminar de entenderlo, hagamos una representación por carpetas. Aquí tenemos representado con carpetas la jerarquía general de paquetes de Java. Por un lado la rama Java y por otro lado la rama Java. Si yo entro, por ejemplo, en la rama Java, me encuentro, por ejemplo, con el paquete Java.lang. Bueno, pues vamos un segundito a la API y veremos cómo efectivamente en algún lugar tiene que haber un paquete que se llame Java.wt. Y aquí está. Bien, si pulsamos en este paquete, en la API, en el panel que aparece debajo, se nos despliegan, entre otras cosas que aún no conocemos, las clases que pertenecen o que están dentro de este paquete Java.wt. Si nosotros volvemos otra vez a la representación por carpetas, si entro dentro de este paquete, pues veo que tengo, por ejemplo, la clase maz dentro del paquete Java.lang, la clase string y la clase system. Bueno, pues volviendo a la API, efectivamente, están ordenadas por orden alfabético. Pues en algún lugar tendrá que estar, por ejemplo, la clase maz. Mírala. Aquí la tenemos. Y también tiene que estar en algún lugar, aquí abajo del todo, que no lo vais a ver, voy a subirlo un poco. Aquí está la clase string. Y bueno, pues como podéis ver, este paquete, el paquete Java.lang, pues tiene unas cuantas clases. Volviendo a la representación que he hecho antes por carpetas, pues si os dais cuenta, dentro de lo que sería el paquete Java.lang, me encuentro con que tengo otro paquete, que se llama Java.lang.ref. Bueno, pues si volvemos a la API, en algún lugar, echando un vistazo al panel que tenemos arriba a la izquierda, que representan los paquetes, dentro de lo que sería el paquete Java.lang, me encontraría, entre otros muchos, con el paquete Java.lang.ref. Y este paquete, a su vez, tendrá en su interior diversas clases. Si yo, por ejemplo, ahora pulso en el paquete Java.lang.ref, pues abajo se me despliegan las clases y me encuentro, por ejemplo, con la clase reference, con la clase phantom reference, pues que ahora mismo, por ejemplo, esta última, ni idea de para qué sirve. Si vamos a la representación por carpetas, pues dentro de Java.lang.ref, efectivamente, me encuentro con reference y con phantom reference. Bueno, pues así es como se organizan las clases dentro de lo que es la API de Java, por paquetes. Bien, volviendo a la presentación, bueno, pues aquí tenemos en un árbol representada, más o menos, la jerarquía. Y una vez que ya tenemos claro, pues más o menos, cómo están organizadas las clases, cabe hacerse una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿por qué es necesario organizar las clases por paquete? ¿Por qué se inventó este sistema? Bueno, pues las razones son parecidas a las razones por las cuales tenemos carpetas en un ordenador. Primero, para organizar las clases, por una cuestión meramente organizativa. Todo está mejor si lo organizas por carpetas que si lo tienes todo junto en una especie de mezcla, ¿no? Segundo, para evitar conflictos de nombres. Entonces, no puede haber dos archivos del mismo tipo dentro de una carpeta con el mismo nombre. Es decir, no puedo tener dos documentos de Word en la misma carpeta con el mismo nombre, porque el sistema operativo no te deja. Bien, pues este motivo también existe en los paquetes de Java. No puedo tener dos clases de Java con el mismo nombre en el mismo paquete. Pero sí que puedo tener dos archivos de Word con el mismo nombre en diferentes carpetas. También puedo tener dos clases de Java con el mismo nombre en diferentes paquetes. Luego, entonces, otro de los motivos fue para evitar conflictos de nombres, para que no pueda haber dos clases con el mismo nombre dentro del mismo paquete. A la hora de crear clases propias, las clases que hacemos nosotros, las personas, estas clases, pues es muy frecuente que viajen por la red, que se compartan, etcétera. Con lo cual, es bastante probable que tú, en algún momento, hagas una clase con el mismo nombre que otra persona. Por ese motivo, deberías organizar también tus clases en paquetes. Algo que ya veremos en el futuro. Y el tercer motivo por el cual se crearon los paquetes es un motivo que aún no estamos en disposición de entender del todo. Y es para controlar la visibilidad de las clases. Pero esto, como digo, lo comprenderemos un poquito más adelante. Esto está ligado, más o menos, con un término de la programación orientada a objetos, que es el término de encapsulamiento o encapsulación. Pero esto, como digo, ya lo veremos en su momento. Y si avanzamos un poquito más, pues aquí tengo en este dibujo representados unos poquitos paquetes, concretamente cinco. Y además, estos cinco paquetes que tengo representados aquí descienden de la rama Java. Hay muchísimos más paquetes, evidentemente. Bueno, pues tenemos, por ejemplo, el paquete JavaWT, JavaUtil, JavaLan, JavaIo, Java.net. Resulta que en Java hay un paquete, entre todos los que hay, que son bastantes, hay un paquete que se considera paquete principal o paquete por defecto. Y ese paquete, concretamente, es el paquete JavaLan. ¿Qué quiere decir que es el paquete principal o el paquete por defecto? Pues quiere decir que lo puedes empezar a utilizar sin ningún problema, y es lo que hemos hecho nosotros hasta ahora. Dentro de este paquete JavaLan, tenemos la clase string, tenemos la clase system, la clase math y la clase thread, entre otras muchas. He puesto cuatro ejemplos. Nosotros hasta ahora hemos utilizado, sin ningún problema, la clase string, y también hemos utilizado, sin ningún problema, la clase math. Cada una de estas clases con sus correspondientes métodos. También he puesto unos pocos ejemplos. Hemos utilizado el método substring de la clase string, el método equals, y también hemos utilizado el método round de la clase math, y el método SQRP, por mencionar unos pocos de los que hemos utilizado. Y lo hemos podido hacer sin problemas gracias a que estos métodos pertenecen a unas clases que a su vez pertenecen al paquete principal o al paquete por defecto. Pero, ¿qué ocurre si en vez de utilizar estas clases que hemos estado utilizando hasta ahora, necesitamos utilizar otra clase de la API de Java que no se encuentra en el paquete Java LAN, en el paquete por defecto, sino que, por ejemplo, se encuentra en otro paquete, como puede ser el paquete Java útil? En ese caso, no puedes utilizarla libremente a no ser que lo indiques previamente. Para ver un ejemplo de esto, vámonos un segundo a Eclipse. Bien, pues ya estamos aquí en Eclipse. Vamos a cerrar el último programita que creamos en el vídeo anterior. Y si os fijáis, en el explorador de paquetes de Eclipse, nosotros creamos en su momento un proyecto que llamamos Primeros Pasos porque así lo exige el programa Eclipse. Dentro de ese proyecto había una carpeta SRC. Y si os fijáis, dentro de esa carpeta SRC Eclipse nos ha construido un paquete por defecto. Y nosotros eso no lo hemos hecho. Y así nos vamos familiarizando con el icono que tienen los paquetes en Eclipse. Es ese icono marrón que veis ahí con forma de paquete. Bien, cada vez que nosotros creamos una clase, es decir, cada vez que nosotros, y lo voy a hacer, pulsamos en el botón de la C, se nos abre la ventana de Eclipse de nueva clase y nosotros le ponemos nombre a esta clase que vamos a crear. Y voy a crear ahora mismo una clase que se va a llamar, por ejemplo, Prueba. Y la voy a llamar así porque la voy a tirar en breve. Es decir, cuando termine de practicar con ella, la tiraré. Pero fíjate en un mensaje que es a lo que voy que nos lanza la ventana de nueva clase de Eclipse. Nos dice que el uso del paquete por defecto está desaconsejado. Y nos pone aquí una exclamación en amarillo. ¿Qué nos está indicando Eclipse con esto? Nos está indicando que no hemos especificado paquete ninguno donde guardar esta clase. Como no hemos especificado paquete o carpeta donde vamos a guardar esta clase, Eclipse lo que hace es guardarla en la carpeta o paquete por defecto. Es decir, directamente en la carpeta SRC. Y nos dice que está desaconsejado pues meramente por motivos organizativos, por las causas que os he explicado antes. Porque todo funciona a pesar de que lo guardemos directamente ahí. Bueno, pues en un futuro, dentro de muy poco, nosotros crearemos nuestros propios paquetes, desaparecerá el mensaje que nos lanza Eclipse en la parte superior de esta ventana diciendo que está desaconsejado y en nuestro explorador de paquetes las clases aparecerán organizadas por carpetas como si fuera un sistema de archivos por ejemplo de Windows. Pero de momento vamos a dejarlo en blanco. Llamo a esta clase prueba, le digo que me construya el método main y le doy a finalizar. Hasta aquí nada nuevo, me meto en el método main e imaginaos que voy a crear pues una variable objeto de tipo string. String, por ejemplo, nombre, punto y coma. ¿Algún problema por hacer esto? Ninguno. ¿Por qué? Estoy utilizando una clase, string, que pertenece al paquete java.lang. Como pertenece al paquete java.lang, que es el paquete por defecto, Eclipse me deja hacerlo sin ningún problema. Pero vayamos un segundo a la API. Vayamos por ejemplo al paquete java.util. Este no es el paquete java.lang. Una vez que pulsamos en el paquete java.util se nos despliegan en el panel inferior las clases que pertenecen a este paquete. Fijémonos por ejemplo en una clase que vamos a utilizar en breve. La clase scanner. ¿Qué ocurre si yo intento utilizar esta clase igual que utilizo la clase string? Pues que Eclipse en principio o el entorno de desarrollo que estés utilizando no te va a dejar. Habrá un error a la hora de programar, a la hora de compilar. Si nosotros le decimos scanner y yo aquí por ejemplo llamo a esta variable objeto de tipo scanner pues mi objeto por llamarlo de alguna forma no se me ocurre otro nombre. Fijate como aquí Eclipse nos da dos advertencias. Nos subraya la clase scanner me dice que no puede ser resuelta como un tipo es decir que no la reconoce. Y luego también tenemos la típica advertencia en la parte izquierda diciéndonos lo mismo que no puede ser resuelto como un tipo. ¿Por qué da error? Pues porque no pertenece al paquete JavaLang y no podemos utilizar estas clases igual que utilizamos la clase string o igual que utilizamos la clase math o la clase system que pertenecen a JavaLang. ¿Qué hacer en estos casos? En estos casos hay que indicarle a nuestro programa que vamos a utilizar una clase que no pertenece al paquete por defecto es decir al paquete JavaLang. ¿Y cómo le indicamos eso al programa? Utilizando lo que se conoce como directiva import. Cuando vayas a utilizar a la hora de programar una clase que no pertenece al paquete JavaLang lo que hay que hacer es antes de cualquier instrucción que pueda tener tu programa incluso antes de la instrucción public class y el nombre de la clase lo que tenemos que hacer es decirle import es decir importa y el nombre del paquete y aquí hay varias alternativas import ¿cómo se llamaba el paquete donde estaba la clase escanar? útil pues import Java.util punto asterisco punto y coma fíjate como simplemente al decirle que vamos a importar ese paquete ya desaparece la advertencia en rojo y lo único que nos queda pues es esta exclamación en amarillo que ya sabéis lo que significa significa que aún en nuestro programa no hemos utilizado esa variable objeto en ningún otro lugar simplemente las hemos declarado bien nosotros al poner esta instrucción de import Java.util punto asterisco el asterisco indica que estamos importando a este programa a esta clase donde nos encontramos ahora mismo todas las clases del paquete Java.util el paquete Java.util tiene un montón de clases en su interior pues al poner el asterisco le indicamos que estamos importando o utilizando todas hay otra alternativa y es la siguiente si del paquete Java.util solo vas a usar a utilizar la clase escanar en vez de decirle que te importe todas con el asterisco le puedes decir sustituyendo el asterisco que te importe solamente la clase escanar import java.util .scanner de esta forma le estás diciendo a tu programa que solo vas a utilizar esta clase del paquete java.util consume más recursos decirle que te importe el asterisco es decir que te importe todas las clases porque estás reservando más espacio en la memoria que si le dices que te importe solamente una clase lo único que ocurre es que pues a efectos prácticos todo el mundo acostumbramos a poner el asterisco y así te despreocupas de cuál es la clase en concreto que tienes que importar fíjate que si le decimos que nos importe el asterisco bueno pues estamos importando todas las clases con lo cual si nos vamos a la API y dentro del paquete java.util pues se me ocurre utilizar la clase locale que es otra de las clases de este paquete bueno pues yo me voy a Eclipse y le digo pues mira aquí debajo me voy a crear un objeto de tipo locale locale mi objeto 2 bueno pues perfecto no hay ningún error esta clase string pertenece al paquete java.lan y estas dos pertenecen al paquete java.util como le he dicho que me importe el paquete java.util no hay ningún problema ahora bien que hubiera ocurrido si en vez de importar el asterisco que importa todas las clases tan solo importo la clase scanner como os acabo de poner hace un instante bueno pues en ese caso no da error con la clase scanner pero si que me da error con la clase local bueno pues aquí tenéis la diferencia entre importar el asterisco o importar una clase en concreto se pueden importar dos es decir vas a importar vas a utilizar perdón dos clases scanner y locale pero no quieres importarlas todas si tú puedes poner debajo import java.util .locale con lo cual pues acabas de importar las dos clases que estás utilizando pero claro esto ya es quizás liarse y agregar mucho más código del necesario estás optimizando recursos pero es mucho mejor bajo mi punto de vista ¿no? a no ser que hagas un programa súper complejo puedes importar el asterisco y así puedes utilizar todas las clases Eclipse este entorno de desarrollo que estamos utilizando nosotros y que a mí pues me gusta al igual que NetBeans también permite hacer lo siguiente en su propósito de facilitar la labor al programador pues bueno si yo quito la directiva import evidentemente Eclipse pues me señala scanner y me señala locale claro pues yo tengo que saber si quiero solventar este error tengo que saber a qué paquete pertenecen y eso implica que yo tengo que irme a la API de Java buscar la clase en concreto y ver el paquete por ejemplo imaginemos que no sabemos a qué paquete pertenece la clase scanner es decir estamos programando escribimos scanner y vemos que nos da un error enseguida caemos en la cuenta de qué es porque no pertenece al paquete Java LAN lo único que ocurre es que no recuerdo a qué paquete pertenece ¿cómo averiguar el paquete al que pertenece? bueno pues te vas a la API en el panel que aparece arriba a la izquierda le dices todas las clases con lo cual en el panel que aparece debajo están todas las clases de la API de Java ordenadas en orden alfabético buscas la clase scanner que estarán pues por las que empiezan por ese vamos a ver si la localizo rápidamente a ser posible aquí está pulsas en ella y al pulsar en ella siempre te va a decir en el panel de la descripción en el panel que aparece a la derecha el paquete al que pertenece esa clase Java.util con lo cual tú te vas a Eclipse y lo importas ya que estamos en la S si yo le digo string me tendrá que decir que pertenece al paquete Java LAN luego entonces buscamos string ¿por dónde andas? aquí estás pulso en string y fíjate como me dice que pertenece al paquete Java LAN lo único que tú ya sabes que este paquete es el paquete principal o por defecto y no hace falta que lo importes ¿no? esa sería una alternativa y otra alternativa que es la que nos ofrece Eclipse en su ánimo de ayudarnos es la siguiente tú te pones a programar ves que estás utilizando clases que no son del paquete Java LAN bueno pues te vas al menú Source y dentro del menú Source buscas la opción Organize Import si tú pulsas en esta opción automáticamente Eclipse detecta a qué paquetes pertenecen las dos clases que estás utilizando y él solito te agrega las directivas Import evidentemente esto lo hace este entorno de desarrollo NetBeans y unos cuantos más pero claro tú debes de saber por qué Eclipse hace esto y en qué consiste imagínate que vas a programar con otro entorno de desarrollo esta ayuda probablemente no la tengas bueno pues así es como están organizadas las clases en la API de Java veremos no a mucho tardar que nosotros podemos crear nuestros propios paquetes ya veremos cómo se hace eso veremos que al crear nuestros paquetes lo único que ocurre es que en la carpeta SRC aparecen carpetas y seguiremos profundizando en todos estos temas vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega así que hasta entonces que os vaya bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!